Estamos grabando unos bellos animales que tiene José en Navarredonda. Oye, una pregunta, José, ¿cómo se llaman estos animales? En Mu. Y me comentabas esta mañana que venían poniendo 40 huevos en la primavera, que es 40... No, 40 huevos anuales en otoño. En otoño. A últimos de otoño, para pasar el invierno poniendo, incluso a últimos de invierno, ya se echa, ya cogen calor, con vista a la primavera. En la primavera, como son de África, saldrían solos, algunos. Los que se quedaban por fuera de las alas, saldrían solos. ¿Qué son? ¿Dos machos o un macho y hembra? No, un macho y hembra. ¿Cuál es el macho? ¿El de la derecha? En este caso, el macho es el de la izquierda, me parece que es más pequeño, sí. El de la izquierda es el macho y la derecha es la hembra. La hembra es más grande. ¿Les pones nombres para...? No, no, no. ¿No, no? ¿Los llamas por el nombre de...? Estos nunca son salajes, nunca llegan a conocer al dueño. ¿A qué nava redonda hay más o solamente son los tuyos? No, no, estos son los míos, los trajes de salamanca, porque esto antes era una granja. ¿Y dónde, cuál es su país donde más has visto que existen o no...? No, no, estos se utilizaban, llegaron a España con ideas de, cuando la crisis de las vacas locas, con ideas de comercializar la carne. Igual que el avestrut, pues llegó esto y el canguro. Llegaron aquí a España con ideas de explotarlo en el tema de la carne. Lo que pasa es que nunca fraguó, nunca fue... porque se consiguió mucha carne y había pocos bichos estos. En 15 días se solucionaron todo, o sea, se estigieron todos. Es más pequeño que el avestruz, se ve, ¿no? Sí, sí, es más pequeño que el avestruz. Es de la familia avestruz. Es más pequeño, el avestruz es más grande. Comentabas que las grandes patas que tienen, ¿lo usan para su caza o algo? Es su defensa. Es su defensa. Tienen tres dedos en su defensa. Ellos pegan con un puñadazo de frente y luego atraen. Sí, sí. Y al atraer es cuando agarran. Con el dedo del medio, cuando atraen es cuando hacen el daño, lo que sea. O bien cazan o bien... esperamos, estos no cazan. Esto lo único que comen es su defensa. Comen hierba. ¿Comen hierba solamente o les echas algún...? Yo ahora les echo piezo. Pienzo y hierba de por aquí, pero ellos comen hierba. Normalmente en la selva comen hierba. ¿Qué puede pesar un animal de estos? Treinta y kilos. Treinta, cuarenta kilos. Ya muy adulto. Treinta, cuarenta kilos. Muy bien. Estamos encantados de haber visto tus animales. Vemos que los tienes muy bien cuidados. Ya vemos que tienen mucho más ganado aquí en la finca, pero hoy solamente hemos querido grabar a estos bellos animales. Encantados y muchas gracias por todo. Adiós, animalitos. Adiós. Adiós.